Buenas, que tal, soy Mónica de DocCoaching y del Instituto DocCoaching.com Hoy vamos a contestar preguntas, ya sabéis, la sección de puntos y respuestas Hoy contesto a Marcos Benirius, ¿vale? Me comenta que hace dos semanas adoptaron a un mestizo de unos 30 kilos que creen que puede tener algo de American, ¿vale? Algo de American, que tiene 2-3 años y bueno, en estas dos semanas, pues más o menos todo bien, que el perro es muy bueno y tal y que cual pero que hay algunas cosas que pues le gustaría trabajar, ¿vale? Una es que se cree el socorrista de la piscina o sea, que se pone muy nervioso, muy tenso y muy ansioso gimotea mucho y tal y tiene bastante estrés cuando hay gente en la piscina, sobre todo niños pequeños y que intenta sacarlos del agua Bien, bueno, esto es una... voy a hacer un resumen y ahora contesto, ¿vale? Luego la otra cosa es que dice que le obsesionan los balones los balones, los balones... los balones... los balones... esto que hay aquí es el balón de Capitán, que le encanta pero lo tiene ya hecho añicos y por eso le gusta tanto por eso es un balón, ¿vale? Por eso hago hincapié en esto porque dice que le gusta más este tipo de pelotas que no las pelotas pequeñas, normales de tenis o cualquier pelotita, ¿eh? Que nada más que las escuche... nada más que escuche a alguien que tiene un balón en la distancia o que la tiene en la mano, dice que se pone muy tenso muy alerta y... y que no escucha no escucha cuando intentan desviarle no... el perro no escucha, está demasiado obsesionado, ¿vale? Y luego... también me pregunta que cuándo empezará a diestrar la motito que cuándo empezará a diestrar que creen que van demasiado rápido y que el perro solamente obedece cuando le da la gana ahora esto lo vamos a tocar las tres cosas Bien, el tema de la piscina el tema de la piscina esa conducta es, entre comillas, medianamente normal para un perro que quizá no ha visto nunca una piscina y no... y aparte también comentáis que hace dos semanas que está en vuestra casa entonces, bueno, pues un poco como que todo es nuevo ¿vale? Entonces el hecho de que hayan sobre todo niños pequeños que también se mueven mucho eso puede excitar al perro y además puede sacar también ese instinto protector por eso quizá quiere sacarlos del agua Habría que ver al perro ¿vale? Habría que ver el lenguaje que es presa vaya que sea que está sacando el instinto digamos de presa ¿vale? por el movimiento de los niños o si realmente quiere sacarlos eso es una puntualización que habría que ver De todas formas el tema de la excitación cuando hay alguien en el agua yo lo trabajaría trabajaría en cuanto a a no dejar sobre todo o sea, si alguien tiene que estar pues con el perro atado y un poquito más a distancia del agua pues que se esté ¿vale? ¿por qué? porque normalmente cuando un perro se pone tan nervioso en este sentido en este escenario ¿qué hace? pues normalmente da muchas vueltas a la piscina ¿vale? este mismo movimiento que él va que va, va ahí viene ahí viene, ahí viene empieza a dar vueltas ese movimiento aún le sobreexcita más ¿vale? aún le crea más ansiedad y aún le crea más estrés entonces es un es un círculo muy vicioso entonces ese movimiento hay que pararlo y hay que enseñarle al perro que desde la calma pueda observar a la gente en el agua también puedes enseñarle a meterse en la piscina y que aprenda a nadar y que también vea que la piscina pues no es algo peligroso ni es un medio extraño ¿ok? pues yo haría las dos cosas si dejáis meter al perro en la piscina y hay opción de que el perro salga por sí solo también con escaleras interiores pues haría un proceso de que el perro aprendiera a estar en la piscina que también nadar a eso a nivel mental la concentración de nadar también va muy bien no solamente físicamente sino mentalmente ¿vale? y luego esto luego hay que procurar que no tenga ese movimiento excitante entonces si veis que se pone así perro atado acordaos que nunca tiene que estar la correa tensa es para este proceso ¿vale? cuando el perro ya esté tranquilo no hace falta tenerlo atado pero yo me refiero a que en esos momentos es mejor que el perro esté tranquilo un poco más a distancia no tan cerca del agua y que vaya aprendiendo a gestionar esa situación de los niños chaputeando en la piscina y gritando y corriendo y tal y que él esté tranquilo ¿vale? todo eso es un proceso diario que tenéis que ir haciendo bien el tema de los balones de la obsesión de los balones es un poco me comentas que estás practicando lo que digo en el vídeo de la obsesión de las pelotas que una es un poco la desintoxicación de un mes entre comillas ¿qué pasa? que claro eso lo controlas en el juego tú pero no puedes controlar que te lo encuentres por la calle entonces ¿qué haría? bueno pues yo lo que haría sería un poco pasar ya a la siguiente fase ¿por qué? porque es lo que hablamos no es que tú estés jugando con el perro y esté obsesionado sino que está obsesionado ya con las pelotas de otros entonces la fase de desintoxicación en ese sentido con que tú no estás jugando con el perro ya no tiene un poco de sentido a no ser que jugaras con él y lo potenciaras ¿vale? pero si no te digo olvídate de esta fase superala ya y yo lo que haría sería hacerte con varios balones y trabajar la desensibilización a este tamaño de pelota ¿vale? en el vídeo también te lo pongo y a primero a una distancia y tal siempre controlando los niveles de estrés y estos picos que tienen ¿vale? nunca llegues al pico máximo ¿ok? tienes que jugar con las distancias tienes que jugar con el movimiento y tienes que jugar si es solamente por verla ya se pues ¿sabes? yo por ejemplo lo caería ¿no? pero claro es que depende también de cada perro pero yo probaría a que otra persona tuviera el perro sentado tú estás sentado en una silla y tal con el perro tranquilo y tú otra persona si tú estás sentado con el perro simplemente pasa con un balón por delante suyo sin moverlo sin moverlo sin excitar al perro ¿vale? y una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez procurando lo que te digo procurando que el perro no suba mucho de estrés ni suba mucho de ansiedad ¿ok? eso es algo que tienes que ir mirando tienes que ir calculando el tema es que al final lo que tienes que conseguir es que el perro cuando vea un balón al final lo ignore o por lo menos si no lo ignora que simplemente lo mire con curiosidad pero que no quiera ir rápido corriendo me comentas en el otro email me comentabas que se fue corriendo hacia un grupo de chicos que estaban jugando con un balón y que no la pincha de milagro bueno para esto es importante que trabajes mucho la llamada ¿vale? entonces precisamente por esto vamos a ir a lo siguiente que es lo de adiestrar a ver me decías que hace dos semanas que lo tienes ahora dos y media o tres cuando veas el vídeo entonces yo con o sea hace tres semanas que tienes al perro me olvidaría un poco del tema de adiestrar y me centraría en crear vínculo con él en crear confianza que el perro te vea como referente porque si dices que el perro te obedece solamente cuando quiere es porque bueno pues no eres su referente no te respeta y hace lo que le da la santísima gana ¿vale? entonces antes de centrarte en las órdenes céntrate en el vínculo céntrate en el estado emocional del perro en que haya una relación contigo en que en que en que juegues con él pero directamente con él no con algo externo directamente con él muchos paseos y tal y a la vez lo que sí que tienes que ir entrenando por ejemplo a la vez que esto es una de las cosas más importantes es la llamada ¿vale? la llamada ya sabes que tienes un un vídeo no de la llamada no hay un vídeo tengo que hacer el vídeo pero bueno una de las herramientas para la llamada sabes que es la correa de 10 metros para no dar la oportunidad de que falle ¿ok? y que al final haga lo que lo que quiera que es desobedecer entonces yo me olvidaría del tema del sienta del tumba sinceramente esto son unas santas tonterías como una casa ¿de qué te sirve a ti que el perro se siente que este perro se tumbe? a ti lo que te tiene que importar es el estado emocional del perro que se siente que se tumbe cuando quiera porque él se sentará o sea el perro sabe sentarse el perro sabe tumbarse lo que pasa que lo hace cuando está tranquilo ¿vale? entonces eso es lo que hay que procurar que cuando él se siente es porque realmente está tranquilo y relajado no porque tú le obligas a sentarse mientras su mente está excitada acordaos de que no importa la posición corporal del perro sino que importa el estado mental del perro ¿vale? o sea de nada me sirve lo que hablamos un perro sentado un perro tumbado mientras está ¿vale? como loco mirando su objetivo no sirve de nada prefiero un perro de pie que está dependiendo a gestionar y que sea capaz de estar de pie y de estar sin órdenes detrás y sin correr tensas pero que él mismo esté gestionando ese momento ah te digo un perro sentado porque le has dicho que se siente que se quede quieto y la correa y que el animal evidentemente no se puede mover pero no porque no quiera sino porque no puede ¿vale? entonces separa un poco esto olvídate del adiestramiento en sí céntrate en el vínculo sobre todo el vínculo crea una estrecha relación con tu perro hace muy poco que tienes al animal chicos tenéis que jugar aquí con todo el terreno que hay venga tira en mis pies tienen que jugar los dos en mis pies a ver si lo podéis ver bueno pues aquí están estos dos que están como una chota y ya te digo todo el terreno tienen que estar jugando aquí en mis pies bueno pues lo que te comentaba Marcos olvídate olvídate de esto y céntrate en el vínculo hace muy poco tiempo que tienes al perro no te ha dado tiempo a establecer una relación con él entonces trabaja primero eso ¿vale? y después y junto con eso trabaja la llamada que eso sí que tienes que ir reforzándolo poco a poco pero es que no te va a servir de nada trabajar la llamada si antes no hay un buen vínculo con el perro porque para que haya una buena llamada el perro tiene que tener una muy buena razón para venir contigo y si no tienes un vínculo con tu perro y si tú no eres si tú no eres una mayor motivación para tu perro que el balón no te va a venir ¿ok? entonces trabaja eso que ya te digo yo es algo que también tengo que trabajar con un capitán porque ahora con la adolescencia se ha vuelto un poquito más rebeldillo y eso es una parte me pasa un poco lo mismo ¿vale? que cuando veo un balón no se sesiona no se pone tal pero sí que quiere jugar y a veces pues se a veces ha ido entonces son cosas que también yo tengo que siempre hay que ir trabajando con los perros porque siempre pasan por fases sobre todo cuando un perro está creciendo en mi caso el perro está en plena adolescencia y está un poco cambiando su carácter y tal y siempre ya sabes que en esa edad pues empiezan los retos de desobediencia y toda la pesca pero bueno nunca hay que dejar de trabajar con nuestro perro nunca hay que hay que dejar de crear esa relación ese vínculo y que será lo que lo que haya detrás del adistramiento en sí que digo si tú tienes un buen vínculo con tu perro no te hará falta adistramiento ya te lo digo eso sí ya sabéis que yo siempre recomiendo la llamada el que pase de forma más relajada el quieto y el suelta esas son las cuatro cosas que yo sí que les recomiendo que entrarían en la fase de adistramiento pero que serían las cuatro únicas cosas que yo trabajaría sentarse tumbado la patita eso sinceramente olvídate de eso crea otro tipo de relación con tu perro así que nada Marcos espero que te haya ayudado que si tienes cualquier duda me lo comentas aquí en el vídeo y para todas las demás personas si queréis participar en esta sección sabéis que tenéis que estar dentro de la comunidad entrar en la comunidad es muy sencillo y es gratuito que es suscríbete en www.institutodocoaching.com descárgate la guía que te regalo que la verás en la página y a partir de ahí irás recibiendo varios emails pero también con mi historia y toda la pesca y además podrás enviarme tus preguntas para que yo te conteste o bien en el vídeo o bien por email o lo que sea podrás entrar en el grupo privado de Facebook y podrás enterarte de todas las novedades que están ocurriendo en el instituto como es la creación de la academia que muy pronto va a estar disponible ¿vale? si te ha gustado el vídeo dale al like suscríbete porfa para que te lleguen las alertas cuando subo un vídeo nuevo y compártelo si ves que esta información es útil para alguien que tú conoces y tal compártelo en las redes compártelo por WhatsApp y difunda el mensaje que creas que puede ayudar a alguien que tú conozcas ¿ok? pues venga nos vemos en los siguientes vídeos en los siguientes artículos en las redes en el grupo etcétera ¿ok? venga hasta luego chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!